Siempre Yo voy con mis homies en el UberXL Buscamos drogas siempre que ando con la F Sigan hablando que la envidia solo crece Solo crece Siempre Yo voy con mis homies en el UberXL Buscamos drogas siempre que ando con la F Sigan hablando que la envidia solo crece Solo crece Sigan hablando que la envidia solo crece